¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Utro grandioso día de escuela! ¡Claro que sí! Hoy vamos a ir a la escuela a estudiar mucho y aprender demasiado con la profesora de life. ¡Claro que sí! Así que chicos, quiero que todo el mundo deje su like y se suscriba. ¡Claro que sí! La palabra mágica de este video va a ser Luna como Hopitos comentando Luna. Ah, y por cierto quería enseñarles algo. La verdad quería enseñarles este enorme baño que creé. Miren lo bonito que es mi baño. Muy bonito la verdad. ¡Ay! ¡Claro que sí! Lo creé porque la verdad en mi casa, como sabrán, no hay mucho espacio. Así que tuve que crear este baño. Pero bueno chicos, ahora sí ya. ¡Ay! No me lavé las manos. ¡Qué puerco que soy! Como... como piquipí. Voy a lavar las manos rápido. ¡La la 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 la! ¡Lávate las manos, Carnap! ¡La la 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 la! Bueno, ya me lavé, ¿saben? ¡Ja ja! Hay que ser limpios. Pero bueno chicos, y ahora sí me voy a la, pues, escuelita de la profesora de like. ¡La mejor profesora del mundo mundial! ¡Ay! ¡Cómo la quiero! La verdad que la profesora siempre ha sido muy buena con nosotros, los Smiling Creators, ¿saben? Así que bueno, ya llegué a la escuela, al colegio. ¡Ey! Mira si está acá el buafán. ¡No puede ser! ¿Dónde está Dog Day? No llegó todavía. ¡Profesora! ¿Cómo está? ¡Profesora! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carnap? Es un gusto saludarte. ¡Ay! ¡Claro que sí, profesora! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Pero dónde está ese perro mugroso? Ese perro mugroso que nos llega todavía. ¡Profesora! Pero usted siempre nos trata como sus hijos. ¿Se recuerda? Nos trata bien. ¡Sí! A ustedes, Noel. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí llegó! ¡Se me cae la teoría! ¡Se me cae la teoría! ¡Ah! ¡Profesora! ¡Ah! ¡Mi teoría! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No se preocupen, yo arreglo esta situación. ¡Ah! ¡Se te cayó la teoría! ¡Desaprobado! 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 ¡No puede ser! ¡Ya desaprobaste! ¡¿Qué te pasa? ¡Ya! ¡Ya, profesora! ¡No se hace así con él! ¡Denle una segunda oportunidad! Porque recuerde que usted nos enseñó que todo el mundo debe merecer una segunda oportunidad. ¡Claro que sí! ¡Ay sí, chicos! La verdad es que todo el mundo merece una segunda oportunidad. ¡Profesora! ¡Profesora! ¿Sabe qué? ¡Mire! ¡Tome ya! ¡Perdón la mía! ¿No? ¡Ya! ¿Qué le pasa? ¡Eso no se hace tonto! ¡También la profesora nos enseñó que no hay que corromper! ¡¿Qué le pasa? ¿Pero qué le pasa si le gustas? ¿Sabes? ¿Le gustan los diamantes? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué hace ese tiempo de suposiciones? ¿Qué le pasa, profesora? Repruébelo otra vez. Sí, ¿qué le pasa? No sé por qué hace esas suposiciones. Obviamente me lo voy a quedar, pero está desaprobado, sí. ¿Qué le pasa? Bueno, profesora, ay, qué bonita se ve el día de hoy. Se ve que el día de hoy se levantó feliz y alegre. Claro que sí, hoy me levanté con muchas ganas de enseñarles a ustedes sobre la familia. Recuerden que la familia no solamente es la familia que ustedes tienen en casa. De su papá, su mamá, su abuelo, su abuela, su tío, su tía, su abuelo, su abuelo, su primo, su prima, su bisabuelo, bisabuela, tatarabuela, tatarabuela. Y bueno, ustedes lo que ya conocen, ¿no? Ay, claro que sí. Y el perrito, ¿no? También. Bueno, el perro, no. El perro, no. Olvida el perro. No los perros de calle, ¿sabes? Ok, bueno. Y también su segunda familia, que son sus amigos, ¿saben? Sí, claro que sí. Sí, saben. No la calle, el barrio, los gangsters. ¿Qué le pasa a la profesora? Bueno, pero hoy estamos un poco bromistas. Pero bueno, sí, como les decía, la familia. ¡Bubafan! ¿Qué le pasa? Chicos, miren, no. Chicos, se están despejando. ¡Escúenme por la! ¡Barra, Kray! ¡Barra, Kray! ¡No puedes ir! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Venga, Kadooday, ven! Sí, sí, sí. Tengo una idea, tengo una idea, escucha. Convencemos a Kattnab para que la profesora del ángel adopte. Sí, ¿para qué dejes de llorar? Ni siquiera dije por qué estaba llorando, pero bueno. Kattnab, Kattnab, ven, ven, Kattnab. Chicos, ustedes saben por qué la profesora se puso a llorar. No entiendo nada. Escúchenme, escúchenme. Yo entendí. Lo que pasa es que la profesora está muy triste porque está sola y no tiene hijos. Así que decidimos con Kattnab que tú vas a hacer un juego. Sí, porque ya me haces esa cosa de llorar porque es insoportable. Claro, claro. Escuchen, escuchen. Entonces, para que la gente que está viendo el video entienda, la profesora tocó el tema de familia, ¿verdad? Y eso le hizo recordar que no tiene hijos. ¡Ay, por eso es sola! Así es, Kattnab. Sí, sí. Y cuando estés ahí con la profesora le dices que no suba la nota. Así es. Pero esperen, esperen, esperen un segundo. ¿Y por qué ustedes no son los hijos de la profesora? ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Qué les pasa? Porque mira. Porque tú le quedas muy bien. Ajá. Sí, tú le quedas muy bien. Eres muy tierno. Y el PC, bueno, este, al parecer se quedan muy bien. No, así que ve, ve, ve. ¡Rápido! Sí, 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 está bien. Bueno, pero despídense de la profesora aunque sea. Yo me quedaré con ella, tontos. No, profesora, ¿qué le pasa? No puede ser. Pero ya se fueron todos. Chicos, digo, este, profesora, ya se fueron todos los alumnos y usted se quedó aquí, ¿sabe? Ya vi que me importa. Ay, no, profesora, escuche. Este, quería decirle algo, ¿sabe? Lo que pasa es que mis viajes, mis viajes, digo, mis padres se fueron de viaje en un avión y su avión explotó en el aire. Entonces me quedé sin papis ni mami, ¿sabe? Hola. Y lo tenés como sin nada, ¿verdad? No, y pues quería decirle que ahora que no tengo familia, quería decirle que si usted puede ser mi mami, me puede adoptar, ¿sabe? Me puedo convertir en su hijo. ¿Usted me entiende? Oh, sí, claro que sí. Nunca había tenido un hijo. Tú vas a ser mi hijo, ¿verdad? Sí, sí. Ahora ya no va a estar triste y no va a llorar, ¿verdad? Nunca más. Ah, pero bueno, entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya no sé qué hacer, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que sucede ahora que usted es mi madre? Claro que sí, pero lo primero es que ya es mediodía y tienes que almorzar algo, gatito. Este lugar no me parece confiable. Este, mamá. ¿Te dije mamá por primera vez? ¿Te dije mamá por primera vez? No puedo creerlo. Ya, ya, ya. O sea, vamos a almorzar con la plata que me dio el perro Díaz, ¿no? Así que... Vale, 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 está bien. Tome el asiento, tome el asiento. Soy su mesera Piqui Pig y la cerdita más golos, digo, este, la cerdita que se quiere comer, digo, este, sí, la, 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 la mesera. Oye, ¿te das cuenta que Piqui Pig no suena nada a una mujer y suena más cómoda? ¡Tállate! ¿Qué vas a pedir? ¿Qué, qué vamos a comer, mami? Ay, la verdad es que quiero un poquito. ¿Sabes qué? Vas a traer un poco de chuleta de cerdo. También vas a traer un cerdo asado. Muy rico. Cerdo es mejor para mí. No, 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 no. Tengo pollo. Es la especialidad del día. ¿No ves que hay pollos por ahí? Después se lo pongo. Muy rico el KFC. Muy rico el KFC. Muchas gracias, mami. Claro que sí. Bueno, ya vamos a hacer otra cosa, mami. Estaba muy rica la comida. Adiós, puerca. ¿Qué les pasa? ¡No puede ser! ¡Eso le enseña a sus hijos! ¡Corre, corre! ¡Mami! ¿Dónde estás? No sabía que nos íbamos a convertir en una familia delincuente que no paga los restaurantes, ¿sabes? No es eso, no es eso. No confundas la delincuencia con ahorrar, ¿sí? Ah, ok. Bueno, ¿por qué me traes del hospital, mami? ¡No puedo creerlo! Porque te voy a dar, te voy a poner tu primera inyección. Así que vamos a pasar. ¿No puede ser mi inyección? ¡No! ¡No me gustan las inyecciones, mami! ¡Por favor, no! Hola, hola, hola. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Con qué vinieron? No, no sabía que eres doctor, pensé que eras un estudiante. No, también era doctor, en mis tiempos libres. ¿Quieres la inyección de la rabia? Sí, contra la rabia, por favor. No, ¿cómo que contra la rabia? A ver, déjame. Saco un... A ver, ok, ok. Muy bien, muy bien, perfecto. Yo, 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 yo me encargo de todo. Así que saco una aguja, saco esa aguja. Bueno, eh, 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 eh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso duele mucho, mami! ¡No puede ser! No aguante tantito, no aguante tantito, ¿ves? ¿Qué pasa? Ya está. Certificado por el número 12. Ya está. Ya me siento mejor, mami. Ya está listo. ¡Ay, no puedo creer! Así que esto se siente tener una mamá, profesora. No puede ser, chicos. Ahora Miss Delay se ha convertido en mi mami. ¡Demais! ¡Postame, hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¡Hijo! Eh, profesora, lo siento mucho. Tengo que decirle la verdad. Ahí está mi padre. ¡Adiós! ¡Ay, no puede ser, chicos! ¡Esta mentira ha llegado muy lejos! ¡No puede ser!